Mayo de 2018, comenzamos a destapar el alegado esquema de empleados fantasmas en el Capitolio. En una investigación más a fondo, confirmamos que este local de Crepas figura como la sede de al menos cinco corporaciones y casi todas tienen contratos con el gobierno. No, yo nunca lo vi trabajar en la oficina, nunca lo vi rendir ninguna labor. Solamente los veía los días que iba a llevar la factura. Cuando habló de eso, yo mismo miré al cielo y dije, señor, por favor, dale luz. Si ustedes tienen alguna anuncia particular, por favor, llévenla al contralor, a Ética, al FEI, llévenla. Pero, tira el tiro al aire. Mayo de 2019, arrestos del FBI confirman nuestra investigación. ¿Cómo salpican los arrestos al presidente del Senado? ¿Qué dicen las acusaciones? ¿Qué dicen los contratos? Esta noche, todas las respuestas. Además, Venus Gardens es tierra de nadie. Entre carjackings, asaltos y robos, los vecinos ruegan por presencia policíaca. Residentes de Venus Gardens son víctimas de una ola increíble de carjackings. Esta noche les damos los detalles. Esto y más lo pasamos por los rayos X. Como notarán, esta noche vamos a dedicarle una porción bastante grande del programa al tema de los arrestos en el Capitolio. Y vienen más. Así lo confirmó el FBI. Por lo pronto, tres personas ya enfrentan la justicia federal por el presunto esquema de la legislatura que cubrimos en este programa. Desde marzo del 2017, estuvimos investigando e indagando, comenzamos la investigación, donde básicamente estábamos hablando de las oficinas que estaba abriendo el Senado de Puerto Rico alrededor de la isla. Una cosa nos llevó a la otra, hasta que nos topamos con nombres desconocidos hasta ese momento. Isoel Sánchez y Cristal Robles. Esta noche, profundizamos en lo que hay más allá de lo que hicieron los federales. Vamos a comenzar conociendo a la pareja arrestada la semana pasada. ¿Quiénes son Isoel Sánchez y quién es Cristal Robles? Tratamos de contactar a Isoel Sánchez y comenzamos a investigar el contrato de su compañía internacional por 15 mil dólares mensuales con la Cámara de Representantes. Cuando fuimos en busca de las oficinas de esta corporación, descubrimos que la dirección corresponde a este negocio de comida en Humacao, también propiedad de Isoel Sánchez. En una investigación más a fondo, confirmamos que este local de Crepas figura como la sede de al menos cinco corporaciones y casi todas tienen contratos con el gobierno. En este restaurante comía el gobernador Ricardo Rosselló durante su campaña por la gobernación y hasta ha publicado saludos especiales para Isoel Sánchez. El presidente del Senado también ha publicado fotos en el negocio y ha felicitado a quien llama su colaborador. Pero ¿cuál es el historial de Isoel y de estas corporaciones con sede en el negocio de Crepas? En realidad lo que se ha llevado en esta huelga ha sido una agenda completamente política y una agenda completamente personal. En el 2010, Isoel era estudiante de bachillerato y apareció en un video oponiéndose a la huelga estudiantil. En el 2012 consiguió su primer contrato público como consultor en la oficina del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Llama la atención que ese mismo año su recién incorporada empresa, Instant Consulting, fue contratada por la UPR para servicios de consultoría en el programa Crece 21, a razón de 33 mil dólares mensuales, con una enmienda que elevó la suma total a 200 mil dólares en tan solo dos meses. Su contrato fue firmado por la ex-rectora del recinto dutuado, Yanaira Vázquez Cruz, quien ahora enfrenta un juicio por múltiples cargos en un alegado esquema de fraude dentro de ese mismo programa Crece 21. En el 2013, Isoel incorpora a Krebs Bayos y empieza a convertirse en una figura clave dentro de la movilización electoral del PNP. Y nosotros trabajamos durante estos cuatro años fuertes con esta organización y con el partido, y lo vamos a hacer por cuatro años más. Tras la victoria del PNP en las elecciones del 2016, Isoel registra a International y a otra empresa llamada Instant Learning Solutions. International ya suma más de 230 mil dólares en contratos con la Cámara. Luego de que el empleado Irán Delgado presentara su declaración jurada, uno de los contratos fue cancelado, pero aún no se ha revelado la razón. La cancelación de ese contrato fue en abril y, curiosamente, ahora en mayo, el negocio de Crepas de Isoel acaba de recibir un incentivo de 20 mil dólares por parte de la Compañía de Comercio y Exportación. Aunque International no tiene contratos con el Senado, una fuente nos asegura que Isoel realmente responde a la oficina de Rivera Chatz. Cuando indagamos en los contratos de consultoría de la Presidencia del Senado en busca de respuestas, encontramos que la compañía Global Instant Consulting ha acumulado 60 mil dólares por este servicio. Descubrimos que esta empresa también está registrada en la dirección del negocio de Crepas, pero bajo el nombre de Cristal Robles. Mi nombre es Cristal Robles. Ella también había participado en la campaña antihuelga del 2010. En nuestra visita al restaurante encontramos a Cristal, quien es pareja de Isoel, uniformada y atendiendo al público. La joven nos dijo que trabaja en la crepería y se mostró totalmente desentendida de lo que ocurre en el Capitolio, algo ciertamente desconcertante, pues ella figura como la coordinadora intergubernamental del presidente del Senado. Como es su costumbre, Rivera Chatz evadió contestar nuestras preguntas acerca de este contrato, su relación con Isoel Sánchez y las serias denuncias contra una asesora de su oficina. Valeria Coyazo Cañizares se une a los trabajos y vamos a hablar ahora y queremos dedicarle con calma, con paciencia, para que usted entienda esta denuncia, que de nuevo empieza en marzo del 2017 en la investigación de Valeria Coyazo Cañizares sobre la apertura y contratación de básicamente todos los candidatos derrotados del PNP en diferentes oficinas del Senado en diferentes puntos de Puerto Rico. Y específicamente, por ejemplo, algunos candidatos derrotados que perdieron para la alcaldía, Rivera Chatz le dio contrato para dirigir una oficina en Mayagüez, por ejemplo, o en Guánica, donde de casualidad contratan a la hija del alcalde y contratan a las esposas y esas cosas. Bueno, así fue que empezó la investigación. La investigación no empieza buscando precisamente empleados fantasmas o contratistas fantasmas, empieza averiguando la contratación de políticos derrotados y también el gasto quizás excesivo en ese momento en el alquiler de esas oficinas. Y los familiares, realmente, por ejemplo, la hermana del senador Luis Daniel Muñiz trabaja de casualidad, pura casualidad, en la oficina de Mayagüez, ¿verdad? El senador de Mayagüez tiene a su hermana trabajando ahí de casualidad, ¿no? Y lo mismo pasaba en la de Cabo Rojo, donde tenemos al que era candidato del PNP que perdió las elecciones a la alcaldía, pero se aseguraron de que dirigiera la oficina del Senado en Cabo Rojo. Después vamos a discutir eso en más detalle, Jay, pero yo creo que es importante repasar estas fechas claves, ¿verdad? O sea, en noviembre del 2016 el PNP gana las elecciones. Ya el primero de enero del 2017, ese día, aparece registrada la Corporación International Legislative de Isoel Sánchez. Y ese mismo día... Perdona, perdona, perdona. De verdad fue el primero de enero. Esa es la fecha que aparece en el Departamento de Estado. O sea, que el día en que usted estaba dándose la fría, teniéndose un pitorrazo, lo que fuera, ¿verdad? Compartiendo con su familia. O sea, ese día, esa gente estaba llenando en una computadora el registro para montar un negocio. O sea, el día que todo el mundo está en otra onda. Las dos corporaciones, la de Isoel y la de Cristal, se registran ese mismo día. Lo que tienen en común es que las dos tienen como dirección el negocio de crepas de Isoel en un macabro. Disculpa un segundo, porque si usted no ha llenado nunca un documento y dice, alá, pues esto fue que apareció ese día, pero se hizo antes. Ahora el sistema en el Departamento de Estado es digitalizado y básicamente usted puede hacer esto en literalmente 20, 25, 30 minutos por cada una de estas corporaciones. Así que pongámosle que estuvieron una hora. Pero el día primero de enero es el día oficial. El día que estuvieron haciendo ese trabajo de inscribir ese día. La corporación de Cristal, Global Instant Consulting, se registra el primero de enero y ya el 19 de enero de ese mismo año, o sea, 19 días después, tiene un contrato de asesoría con el Senado, que es ese contrato que sabemos que era para coordinador intergubernamental. ¿Qué dice ese contrato en específico? Vamos a hablar ahora, pero es básicamente un contrato que responde directamente al presidente del Senado. ¿Qué es lo próximo? El primero de marzo de 2017, Isoel consigue a través de su corporación Internacional su primer contrato con la Cámara de Representantes, que como sabemos era con la oficina del exrepresentante Samuel Pagán, que renunció después de que saliera nuestra investigación. ¿Qué pasa? El 30 de abril de 2018, un empleado de la oficina del exrepresentante Samuel Pagán hace una querella por irregularidades en su contratación que tenían que ver con Isoel Sánchez. Ok, vamos a hacer un paréntesis. Hasta lo que hemos dicho ahora, no estamos hablando en lo absoluto de fantasmas aquí. Nada se ha dicho de fantasmas, ni de contradistas fantasmas, ni de empleados fantasmas. No es hasta el 30 de abril de 2018 que un empleado de la oficina, que se llama Irán Delgado, le dice a Valeria en unas conversaciones y una investigación que estuvo semanas, así que te lo dijo realmente antes de esa fecha. Pero ese día le radica su querella ante la oficina de Capital Humano de la Cámara. Y él, ¿qué dice en esa querella? Básicamente lo que él dice es que él lo habían contratado como empleado de la oficina de Samuel Pagán, pero cuando él iba a cobrar le decían, no, tú tienes que facturar como si tú fueras empleado de la corporación International Legislative, que era la corporación de Isoel Sánchez. Y él dice, pero es que yo no, a mí no me contrató esa corporación, yo no tengo nada que ver con esa corporación. No, no, pero tú tienes que facturar así. Le hacen, de hecho, Jace, lo intentan obligar a que él firme un contrato retroactivo como que él era empleado de International desde antes. Ok. Aquí es donde entonces la cosa se empieza a oler bien raro. Porque tú dices, pero espérate, si yo puedo contratar a Valeria directamente, ¿por qué me voy a ir a contratarla a través de Isoel Sánchez para que Isoel contrate a Valeria? ¿Por qué? Si me va a costar más caro hacerlo indirectamente que si lo hago directamente. Cuando usted va a ir a comprar algo de un manufacturero, ¿verdad que sale más barato que cuando compra de un tercero o cuarto que te lo vende más adelante? Pues, lo mismo pasaba en el Senado. Sobre todo porque a él le hicieron creer que él era un empleado y es cuando él va a facturar que le dicen, no, 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 tú lo tienes que hacer a través de esa corporación. Importante, todo hasta ahora es en la Cámara de Representantes lo que hemos discutido. Y esta persona dice, Irán Delgado, dice que hay en la Cámara de Representantes una petición a él, de que él no pueda hacer sus facturas, que la factura la va a hacer Isoel Sánchez. Y ahí es donde empieza esta querella y empieza todo lo que terminamos ahora en estos arrestos. Pero Jay, importante, ese mismo día que él radica su querella, ese mismo día la Cámara cancela el contrato de Isoel. Y casualmente, el Senado, cuando las denuncias de Irán no tenían nada que ver con el Senado, el Senado canceló ese día el contrato de Cristal, de Global Instant. A todas estas, de nuevo, recuerden, Isoel y Cristal son pareja. Hay una disposición reglamentaria que dice que si tú tienes contratos en la Cámara, no puedes tener contratos en el Senado. ¿Qué ocurre? Si yo quiero contratar con los dos, pues vengo yo y contrato yo con la Cámara y que mi esposa contrate con el Senado, mi pareja contrate con el Senado. Eso es un ejemplo que estoy dando, ¿verdad? Así que supongamos que Valeria y yo queremos conseguir contratos, yo necesito conseguir contratos en los dos lados, no puedo, pues Valeria, cogelos tú por mí, tú sabes, pero realmente son para mí. Eso pudiera ser una posibilidad, no estamos diciendo que eso fue el caso. ¿Qué pasó el 22 de mayo? El 22 de mayo sale la primera parte de nuestra investigación, que es todo lo que teníamos hasta el momento y la relación de Isoel y Cristal. Lo que acabamos de pasar al aire de Isoel y Cristal, eso salió... Eso es parte de esa investigación. Rivera Chatz hicimos, el presidente del Senado hicimos múltiples intentos, ¿verdad?, de entrevistarlo, nos rechazó entrevista, pero el 27 de mayo... Disculpe un segundo, Valeria. Del 30 de abril al 22 de mayo estuvimos intentando encontrar a Rivera Chatz porque aunque las denuncias eran sobre la Cámara principalmente y sabemos que sobre la Cámara es que hay más información y hablaremos de eso eventualmente, Irán Delgado dice que había en el Senado, según él, que Isoel, aunque trabajaba y contrataba en la Cámara, él respondía al Senado, al presidente del Senado y que este era el tipo de intercambio normal que se hace entre Cámara y Senado de tú me contratas al mío, yo te contrato al tuyo. Y que así es como entonces empezamos a preguntarle a Rivera Chatz si era cierto eso que estaba diciendo Irán Delgado de que aunque Isoel cobraba de la Cámara, el jefe político de él era en el Senado y fue una de esas peticiones de intercambio. ¿Por qué? Porque decía Irán Delgado, esto es importante entenderlo, que los contratos en la Cámara que dio, escuchen esto, el representante que renunció a Samuel Pagán, eran como intercambio de yo te doy un contrato Isoel, tú le das un contrato a mi esposa que trabaja para Rivera Chatz. Eso fue. Y ahí es que empieza todo esto. Eso se entendió, para si no explicarlo de nuevo. Bien sencillo. Don Irán Sánchez, que van a verlo ahora en pantalla. Ahí está, perdón, Irán Delgado. Esa persona que usted está viendo en pantalla le dijo a Valeria Coyazón Añizares que había un intercambio aquí donde en la oficina de Samuel Pagán, según él, en la oficina del representante Samuel Pagán, se contrataba a Isoel y que en intercambio la esposa del representante era contratada en el Senado por Rivera Chatz. O sea, dame un contrato al mío. La esposa sí fue contratada. Correcto. Dame un contrato al mío y yo le doy un contrato al tuyo. O sea, el presidente del Senado pidiendo contrátate a este en la Cámara y yo te contrato a fulano en el Senado. ¿Cuadrado? Cuadrado. Y ahí es cuando entonces vamos donde Rivera Chatz. A todas estas Rivera Chatz no tenían nada que ver con esto hasta donde nosotros sabíamos. Estábamos investigando y queríamos corroborar las denuncias de Irán Delgado que obviamente nos llenó de suspicacia que cuando él hace una denuncia de un contrato en la Cámara el Senado cancela el contrato también a la vez. O sea, Irán, que vieron en pantalla, dice en la Cámara hay un contrato y en el Senado hay otro contrato pero él habla de la Cámara. Sí, él no hace denuncias sobre el contrato del Senado. Él habla del contrato de la Cámara y ese mismo día se cancelan ambos contratos. ¿Por qué el presidente del Senado le cancela el contrato a la esposa el mismo día que la Cámara cancela el del esposo? Pues queríamos saber por qué. De hecho, otro punto importante. Nosotros sí también estábamos haciendo gestiones para entrevistar al presidente de la Cámara y de hecho lo entrevistamos en más de una ocasión. Hay que hacer esa aclaración. Terminamos entonces. 4 de junio. Bueno, el 27 de junio, hay que recordar de mayo, es que el presidente del Senado le dice a Sujez Lamela en entrevista que esos son tiros al aire. Esa entrevista la vamos a ver más adelante porque queremos recordarle al presidente del Senado lo que él dijo hace un año versus lo que dice ahora. Así que, pendiente. El 4 de junio de 2018 nosotros encontramos en la misma página del Senado y a través de unas fuentes nuestras que había un contrato con una compañía que se llamaba AJ Consultants a través de la cual alegadamente prestaba servicio y Soel en el Senado. Su nombre aparecía entre paréntesis al lado de esa corporación en la misma página del Senado. Cuando nosotros llamamos a indagar acerca de ese contrato ese mismo día lo cancelaron sin darnos explicación sin responder nuestras preguntas sin darnos entrevistas cancelaron ese contrato. Importante. Y van a ver la entrevista de Sujez Lamela. El 27 de mayo el presidente del Senado hizo él y Cristal Roe yo no sé quiénes son y de repente una semana después Valeria encuentra este contrato que aunque era en el Senado y se suponía que hizo él estuviera solo contratado en la Cámara aparecía como que él tenía un vínculo con este contrato en el Senado Valeria lo llama y de inmediato se cancela el contrato. Nunca explicaron por qué al sol de hoy. No sabemos por qué. El presidente del Senado no nos contesta preguntas que de hecho estábamos esperándolo hoy para que viniera como fue ayer a otro programa en otra emisora en otra televisora pero pues no vino aquí no estaba disponible para nosotros no sabemos por qué porque que yo sepa nosotros fuimos los que Valeria Coyasconizares fue la que originó esta investigación así que hubiera pensado que él para aclarar todo hubiera venido aquí primeramente para que obviamente aclarar las dudas que había de hecho le hemos enviado las preguntas hasta por email para que nos las contesten por escrito no se han contestado por escrito no tiene ni que venir no se han contestado obviamente los arrestos en lo próximo no bueno antes está este punto que nuestra investigación siguió ampliándose verdad y el 12 de junio presentamos una investigación más abarcadora sobre la oficina de asuntos gubernamentales y precisamente sobre ángel figueroa cruz que fue una de las personas acusadas la semana pasada vamos a ver quién es ángel figueroa cruz porque Valeria Coyasconizares fue a la oficina que él dirigía a ver dónde estaban los 90 y tantos empleados que se supone que estaban haciendo trabajo interagencial intergubernamental 92 empleados supone que trabajaban allí entre empleados y contratistas eran 92 personas 92 empleados verdad personas contratistas y trabajadores vamos a ver qué encontró Valeria cuando llegó allí todos los empleados trabajando duro por el pueblo presumo yo vamos a verlo en nuestra búsqueda confirmamos que Cristal Robles no era la única sino que el senado ha contratado a otros 34 coordinadores intergubernamentales todos adscritos a la oficina de asuntos gubernamentales visitamos esa oficina en varias ocasiones y en distintos horarios y para nuestra sorpresa nunca encontramos a más de 6 personas esto es llamativo ya que además de los contratistas por servicios profesionales la oficina de asuntos gubernamentales tiene 58 empleados en nómina para una plantilla total de 92 personas tampoco encontramos público general recibiendo servicios cabe señalar que esta oficina tiene sucursales en Mayagüez Cabo Rojo Camuy Ponce y Huánica algunas de las cuales hemos visitado en el pasado hicimos múltiples solicitudes de entrevista al presidente del senado y al director de asuntos gubernamentales pero fueron rechazadas tampoco se nos ha brindado información solicitada acerca del propósito y las funciones de los empleados de estas oficinas en nuestra visita a la oficina del secretario de asuntos públicos del senado insistimos en que se nos entregue evidencia de los servicios prestados por los contratistas adscritos a esa oficina a quienes se destinan más de 1.2 millones de dólares al año la mayoría de los coordinadores intergubernamentales tienen un vínculo directo con el presidente del senado ya sea a través de donativos políticos como directores regionales de su campaña o candidatos derrotados de su partido también hay varios exfuncionarios y múltiples familiares de alcaldes y de miembros de la cámara de representantes sin embargo entre todos esos nombres hay uno que vuelve a destacarse junto a la corporación AJ Consultants Group aparece nuevamente y Soel Sánchez como la persona contratada esto violaría disposiciones que prohíben tener contratos de consultoría con ambos cuerpos legislativos tras decenas de intentos fallidos por obtener respuestas del presidente del senado acerca de estos asuntos enviamos un correo electrónico detallando una vez más nuestras peticiones de información aún no hemos recibido respuesta bueno ahí ustedes lo vieron Valeria quien es Ángel Figueroa Cruz arrestado por este asunto de los presuntos fantasmas él ha sido el único empleado del senado arrestado hasta el momento por el FBI era asambleísta municipal de Bayamón desde el 1993 presidente de la asamblea municipal de Bayamón desde el 2002 presidente de la junta de subastas del senado que es un puesto importante perdóname ¿qué hace el presidente de subastas del senado? creo que lo puedes explicar es la persona que se encarga de que los chavitos de construcción esas cosas pues se muevan ajá director de la oficina de asuntos gubernamentales del senado desde enero de 2017 y militante y donante del PNP desde su juventud ahí ustedes están viendo cuando Valeria Coyazo Cañizares fue a la oficina donde supone que había noventa y tantos contratistas y empleados trabajando fuertemente y como pueden ver no dio entrevista no estaba disponible yo le pedí que quizás contestara preguntas fuera de cámaras aunque fuera y tampoco quise Valeria es tan buena gente mire si nosotros para que vean que porque hay gente que dice ah ustedes son muy hostiles o es que bueno Valeria es tan buena gente que le envió las preguntas hasta por escrito y no las contestaron así de buena gente Valeria regreso con Valeria ya mismo así que no te vayas Valeria pero antes tengo conmigo a un abogado federal para hablar también sobre otros asuntos ya en mi hablamos con Osvaldo Carlos que vamos a hablar para explicar qué es un indictment federal cómo funciona ese indictment federal que es un plie acusatorio y demás y hablaremos de detalles importantes que están en ese plie acusatorio que además vamos a verlos cuando regresemos además y by the way importante cuál es el pito que toca Tomás Rivera Chatz hablaremos de eso cuando regresemos y específicamente los contratos de los familiares y demás que fue donde todo empezó pero antes vayan a nuestra encuesta le crees a Tomás Rivera Chatz cuando dice que él no sabe lo que pasa en el Senado en específico sobre este asunto ve a nuestra página telemundopr.com ahora mismo si puedes ir ahora mismo y vota porque hay gente que lo deja para el final vayan ahora y voten ahora telemundopr.com le crees a Tomás Rivera Chatz cuando dice que no sabe sobre lo que pasaba en el Senado si le creo no le creo ve ahora a telemundopr.com y participa pero precisamente programa completo la investigación de los fantasmas y cómo fue que empezó lo que terminó en acusaciones federales y que ya se ha anunciado que vienen al menos unas cuantas más es importante estoy con Valeria Coyazo Cañizares la investigadora de este caso esto fue así que empezó nosotros hacíamos una lista continuamente de lo que le llamamos de la derrota al empleo ¿se acuerdan ustedes de eso? hasta hicimos un hashtag de la derrota al empleo y hablábamos de montones de candidatos derrotados que terminaron contratados en el Senado pero específicamente en la oficina de asuntos gubernamentales hubo una lista bien larga de derrotados que fueron de la derrota al empleo y de personas bien cercanas al PNP específicamente familiares etcétera y Valeria Coyazo Cañizares se dio la tarea de buscar estos 33 aquí hay el menos 33 exacto y no solo hay candidatos derrotados también hay muchísimos familiares de legisladores de alcaldes empezando ya y por dos personas claves que son Héctor Morales Chico y Javier Vélez Montijo que ambos son coordinadores políticos de Tomás Rivera Chatz y bien cercanos al presidente del Senado estamos hablando de nuevo coordinadores de Aguadilla y demás es importante y de Arecibo es importante que veamos nombres que aquí son bastante claves incluyendo por ejemplo el pastor Ramón Ortiz Pizarro que es el esposo de la senadora Anaida Venega trabaja en esta oficina o sea el esposo de una senadora trabaja en el Senado y de hecho la esposa del presidente de la Cámara también trabaja en el Senado la esposa de Johnny Méndez trabaja en el Senado entonces y así por el estilo Rolando Crespo Rolando Crespo que es un representante del PNP Jorge Morales Huizcovich que fue el candidato a la alcaldía de Cabo Rojo terminó trabajando dirigiendo la oficina de esto en Cabo Rojo Jamie Barlucea que es la hija del alcalde de la Junta trabaja en la de Guánica y así por el estilo Eliezer Velázquez ¿se acuerdan ustedes de Eliezer Velázquez? es un caso bien importante para mí yo no lo puedo creer bajo la supervisión de Eliezer Velázquez que él fue el que era superintendente del Capitolio en el primer cuatrino de Rivera Chet como presidente del Senado bajo las narices de Eliezer Velázquez que se robaron 3 millones de dólares que ustedes recordarán aquel caso de las facturas fatulas las facturas fantasmas en el Capitolio donde se hicieron 2 puntos y ya 5 personas se declararon culpables de esto y Eliezer Velázquez era el jefe que permitió que bajo su supervisión se robaran 2.9 millones de dólares en facturas falsas en construcción del Capitolio y ahora lo tenemos de asesor en el Senado de Puerto Rico de asuntos gubernamentales Eliezer mire es una cosa Benjamín Sintrón que fue alcalde de Patillas ¿de verdad Benjamín Sintrón está trabajando? y son tantos ¿Valera? ¿quieres añadir alguno en particular? es que Félix Morales candidato derrotado en Jaiú la madre del representante Georgie Navarro la madre del representante Georgie Navarro y así son tantos mire Abraham Valentín Aquino comisional electoral del PNP en Añasco Carlos Cerezo candidato a representante derrotado y así podemos Wanda Cruz Rodríguez que fue candidata al Senado y esto es sin contar a Gary Rodríguez que ahora es analista político pero era contratista en el Senado en otra agencia en otra parte esto sin contar montones de otros como Piki Díaz que también fue un candidato derrotado del PNP son tantos que fueron contratados que así fue que empezamos la investigación después resultó cuando fuimos a buscar qué hacían no había respuestas de qué hacían de qué gestiones hacían el nuevo día hoy le pregunta al presidente del Senado ¿qué es lo que hacía Cristal Roble? y vamos a hablar ahora del contrato de ella ¿qué es lo que hizo? ¿a quiénes visitó? ¿dónde trabajó? ¿cuántas veces lo representó? no hay respuesta pero Rivera Chatz dice que ha dado todas las respuestas y que supuestamente él ha dado toda la información y que todo está público dijo que los sueldos de los empleados del Senado están públicos eso es falso pero sé que vamos a regresar contigo por eso más adelante vamos a analizar las respuestas del presidente del Senado y ahora es importante bien importante que veamos que es un indictment federal y vamos a pasar con Osvaldo Carlos que como ustedes saben es abogado en la práctica federal en Puerto Rico y además de eso fue jefe de Fiscalía Federal y vamos a ver aquí lo que es un indictment federal vean esto licenciado ¿cómo está? buenas noches un placer estar aquí regresamos con Valeria ya mismo porque vamos a hablar en unos minutos vamos a ver la respuesta que le dio Rivera Chatz a su heila Mela hace un año versus lo que ha pasado vamos a ver eso antes de eso esto es un indictment federal ¿qué es eso? el documento de acusación que emitió un gran jurado federal que básicamente lo que hace es contar una historia cuenta la historia de unas personas que tenían un objetivo en este caso un objetivo de cometer unos delitos cuenta cómo esos objetivos qué pasos ellos tomaron para que esos objetivos se cumplieran y al final del camino si se cumplieron esos objetivos qué delitos cometieron ok en específico aquí pueden ver mire aquí están los acusados Estados Unidos los Estados Unidos de América acusan a Cristal Robles Valle y Soel Sánchez Santiago y Ángel Fiora Cruz y dice qué cargos en específico Soel ¿verdad? correcto ok perfecto yo me voy a ir aquí a leer el indictment es larguísimo tiene 28 páginas no lo vamos a leer obviamente al aire porque sería muy aburrido está en mi Facebook y en mi Instagram jfonsekpr si usted lo quiere ver está en jfonsekpr ahora mismo en Instagram y Facebook ok vamos a plantear básicamente asuntos importantes que te parecen a ti relevantes de este indictment ¿qué cosas son importantes? pues mira parte de la historia que se cuenta aquí en este indictment es que estas personas eran activistas políticos estaban envueltos en la campaña eran contribuyentes a la campaña y que ya para el primero de enero del año después de las elecciones como ustedes indicaron hace un ratito habían incorporado dos corporaciones que eventualmente una en el mismo mes de enero y otra en marzo lograron un contrato una de ellas la de Cristal en el Senado y la de Israel en la Cámara de Representantes luego que sostienen esos contratos pues se dice que empezó un patrón de ellos prestaron un servicio no prestar otro al no prestar esos servicios ellos cobraban por esos servicios utilizaron los nombres de una serie de personas que obviamente deben ser oficiales de Cámara y Senado vamos a explicar eso porque esto es importante en las corporaciones se habla de que habían unas personas que ni sabían que eran parte de la corporación o sea yo monté un negocio y sin decirle a Juan López y a Eva González sin decirles nada los convierto como si fueran la junta de directores de mi negocio como si fueran parte de mi negocio y eso también está legado aquí eso está legado aquí que se les prestó servicio a unas personas que a esas personas realmente no se les prestó ningún servicio y hay otra persona que ya ustedes mencionaron aquí que estaba alegadamente empleado en la Cámara de Representantes pero que ellos le pagaban a esta persona que no le rendía ningún servicio a la corporación sino que rendía servicio en la Cámara de Representantes o sea que cuando fueron a tocarle la puerta a los presuntos clientes que Cristal Robles o Isoel Sánchez supuestamente iban a ayudar el Senado le decía mira ayúdame a doña Petra González del barrio Agual de San Lorenzo que tiene una situación ellos pusieron allí ellos se suponen que hicieran esa gestión que ellos yo ayudé a Petra González a conseguir tal cosa ellos empezaban a decir chacho yo ayude a fulano mengano sultano y resultó que cuando le preguntaron a Petra Petra ellos hicieron no hicieron nada eso está en la alegación correcto también se dice que la persona que dirigía la oficina de asuntos gubernamentales facilitó con ellos el esquema y por eso es que la primera acusación tiene que ver con una conspiración para en los canales del comercio interestatal utilizando comunicaciones que están en esos canales cometer fraude que es lo que se llama el fraude electrónico mira hay tres puntos importantes en este indictment y lo voy a discutir ya mismo con Valeria esta parte importante punto 14 sobre lo que hacía Cristal Robles vean este punto 15 supuestamente suponía que ella preparara legislación que el presidente del senado le confiara analizar a proyectos formular recomendaciones preparar a testigos todo esto está en inglés porque por si acaso esto son las autoridades federales hiciera investigaciones de proyectos y propuestas legislativas y formulara por ejemplo representar al presidente del senado en actividad legislativa donde el presidente del senado no pudiera estar pues lo representaba a él preparar borradores de reportes informes atender a los constituyentes que visitan la oficina visitar agencias del gobierno para resolver diferentes problemas eso ya lo discutimos y lo hemos discutido a la saciedad pero hay una parte importante en mi opinión que es la página 17 donde dice y esto es sobre Ángel Figueroa Cruz él era parte de una conspiración ilegal o sea la alegación aquí es de que el empleado del senado de Rivera Chatz el director de la oficina de asuntos gubernamentales de Rivera Chatz y el jefe de subastas de Rivera Chatz conspiró en un esquema para defraudar en una conspiración ilegal estamos hablando de nuevo del director de la oficina de asuntos gubernamentales y de subastas del senado nombrado directamente bueno donde dice que importante que para el 3 de enero fue contratado él fue contratado como director del director del office de asuntos gubernamentales pregunta cuán serios son estos cargos bueno hay cinco tipos de cargos distintos el más grave para todas estas personas es el de lavado de dinero que los expone hasta 20 años de cárcel están los fraudes electrónicos está la 666 que es un delito que conocemos mucho aquí en Puerto Rico porque se ha utilizado para acusar al senador Martínez que tiene que ver con que el senado y la cámara de representantes reciben más de 10 mil dólares en fondos federales por lo tanto cualquier apropiación que ocurra allí dentro es un delito federal está el robo de identidad que se llevó a cabo y obviamente pues el money laundering que es que cada vez que depositaban dinero en un banco para esconder la naturaleza del dinero que era ilegal es un cargo de money laundering ¿hay algo en particular que se me haya quedado importante en ese endowment? pues mira yo creo que lo ha resumido muy bien es una historia que se cuenta pero es una historia que como que todavía le falta trama porque aunque se habla de que esta persona que trabajaba en el senado facilitaba estos pagos se ha conocido del fraude y facilitaba estos pagos no se cuenta como que estas personas llegaron a cámara y senado eso está todavía en el aire que eso me imagino que tiene que ser parte de la investigación por las palabras del director del FBI del FLFBI te parece que vienen arrestos adicionales o definitivo definitivo o sea yo creo que muchos abogados que trabajamos en el área federal conocemos que ahí hay movimiento que va más allá de lo que esta acusación representa es una investigación más amplia Ignacio Rivera que es abogado de la esfera federal estaba diciendo los otros días que él ha escuchado de seis tarjetas de seis personas en específico que son tarjetas de investigación usted ha escuchado algo parecido bueno yo he escuchado que sí que hay que hay múltiples tarjetas obviamente Ignacio es un abogado defensa de los federales como lo soy yo y representan o representan dos clientes que tienen que ver posiblemente con la investigación sin embargo la información que llega mayormente a los medios a nosotros que trabajamos en esto obviamente y nuestras fuentes nos hablan más de cosas en la cámara de representantes que en el senado ¿por qué arrancar entonces con arrestos del senado? yo creo que que es lo que se conoce en este momento definitivamente estas investigaciones federales que se están llevando a cabo no solamente abarcan cámaras y senado sino que yo creo que van más allá y se salen de la legislatura y pueden haber en un futuro cercano también alcaldes que puedan tener que ver con estas investigaciones de una manera o de la otra ¿alcaldes? ¿y el departamento de educación? el departamento de educación es otra investigación aparte te ato lo de los alcaldes a esta otra investigación estaba preguntando nada más estaba preguntando recuerda que mi trabajo es preguntar Osvaldo muchas gracias el placer es mío bueno es importante y estamos haciendo este programa con esta pausa con esta tranquilidad para que usted sepa los detalles importantes de esta investigación antes de y voy a continuar ahora con Valeria Valeria ¿qué nos falta para que el pueblo comprenda que es la investigación ¿qué nos falta? ¿qué nos hemos dicho hoy? yo creo que realmente tendríamos que empezar a desmenuzar las respuestas que ha ido dando el presidente del senado desde esa primera vez que lo entrevistó Sugei Lamela el año pasado la compañera Sugei Lamela de TN Noticias le hizo unas preguntas al presidente del senado y vamos a pasar la entrevista tranquilamente vamos a ir deteniéndola en partes para que usted vea como las respuestas de antes cuadran ahora vamos a ver presidente usted conoce a Cristal Robles si la conoce el contrato que tiene con el senado Cristal Robles no tiene ningún contrato con el senado usted ha visto el contrato con el senado si para que se encontrárselo ok páralo ahí páralo ahí producción páralo ahí le preguntaron al presidente del senado de saber quién es Cristal Robles y él dice ¿qué importa si Cristal Robles si no hay nada que esconder? yo de inmediato digo si la conozco la conocí allí fue a su negocio crepa tremenda muchacha y la tenemos trabajando en el senado porque hace un trabajo brutal no solo contestó como si no la conociera o si la desconociera sino que cuando Sugei Lamela le dice que tiene un contrato dice no tiene ningún contrato pero Sugei tenía el contrato en la mano vamos a ver el contrato de servicios profesionales de Global Instant Consulting Group y representado en este acto por su presidente Cristal Robles mayor de edad soltera y vecina de Humacao en adelante denominada la coordinadora intergubernamental Global es una corporación que tiene un contrato con el senador de Puerto Rico no un contrato con una persona y eso usted debe saber y así lo dice el contrato ¿qué pasó? ¿hay algo en el contrato? eso le quiero preguntar yo a usted ella cuando se le fue a preguntar la sede de la contratación de esa empresa es en Humacao un negocio de crepas y cuando ella se le fue a preguntar sobre las funciones con ese contrato en el senado dijo que no sabían de lo que le estaban hablando ok páralo ahí páralo ahí señor productor señor productor páralo ahí Valeria antes de seguir Jay el contrato de Global Instant Consulting la empresa a través de la cual Cristal brindaba los servicios al senado es claro las funciones de ella entre sus funciones estaba preparar legislación según encomendada por el presidente del senado es difícil que no la conociera este es el contrato o sea y además representar aquí lo dice representar al presidente en actividades legislativas o sea usted me perdona verdad pero si yo tengo a alguien que me representa a mí personalmente y yo no le conozco digo no sé el presidente del senado yo presumo que cuando contratar a alguien para que lo represente a él a él directamente personalmente debe conocerle no presumo yo sobre todo también aparece en fotos con ella y él aparece y van a ver ya mismo mire si sabía mucho de ella o no que hasta le pregunta a su je ya mismo lo van a ver si ellos eran casados o no porque hay una parte importante aquí y son casados o no porque si no se casaban podían hacer unas cosas que si se casaban no podían hacer así que el presidente no sabía hasta el estatus marital perdón a lo mejor no sabía perdónenme que ustedes lo vean ustedes mismos no me hagan caso a mí lo van a ver vamos adelante con la entrevista si usted me pregunta por un contrato que tiene algún senador leitrito de mayoría o minoría y me pregunta que si yo conozco a quien representa a la corporación tal probablemente no lo conozca lo que usted como periodista debe verificar es si hay algo ilegal con el contrato si hay alguna violación si hay alguna ilegalidad si hay eso pues hablamos pero preguntar si alguien tiene un contrato y entonces de ahí insinuar que hay algo malo no creo que sea periodismo serio en el caso de ella como ella es la presidenta de la empresa que tiene el contrato con el senado ella no ofrece los servicios directamente lo ofrecen otros empleados es para estar clara porque recuerde que la duda surge cuando se le cuestiona a ella ella dice bueno yo le quiero preguntar eso es una agenda tengo duda duda o una cosa y la gente páralo ahí señor director páralo ahí el presidente no lo contesta pero ahora el pliego acusatorio también lo confirma que es que no había esa empresa no tenía ningún otro empleado ni ningún contratista era Cristal la que tenía que prestar esos servicios directamente y es bien importante de nuevo que usted sepa ese detalle que el presidente del senado contrató a esta empresa que la única persona que podía dar servicio era ella personalmente vamos a la encuesta vamos a telemundopr.com vayan y participen en nuestra encuesta vayan a telemundopr.com le cree usted a Rivera Chatz que no sabe las cosas que pasan en el senado si le creo o no no le creo que piensas tú si le creo él sabe todo lo que pasa allí o no le creo él debe saber todo lo que pasa allí pero pues nada que tú crees ve a telemundopr.com participa en nuestra encuesta ve ahora porque mucha gente lo deja para el final del programa y después a última hora están contando los resultados vayan ahora a telemundopr.com pero antes beneficiar de Medicare con nuestra investigación quiero decirle algo señor director ponme en esta cámara por favor señor director ponme en esta cámara que está acá voy a darle un mensaje a los militares a los veteranos y familiares usted puede disfrutarse de una oferta exclusiva en AT&T que es la mejor red en Puerto Rico y ahora tienen 5G Evolution así que por tu dedicación militar que me está escuchando militar, veterano, familiar AT&T te va a demostrar agradecimiento con una oferta exclusiva para ti de 25% de descuento en el plan ilimitado que incluye data ilimitada más de 35 canales en vivo y películas on demand por 30 dólares nada más al mes al activar 4 líneas en el plan unlimited and more militar, veterano, familiar 30 pesitos mensuales nada más wow aprovecha esta oferta que es exclusiva de AT&T bueno continuamos en nuestro programa estábamos entrevistando viendo la entrevista perdón de Sugei Lamela donde el presidente del senado dice si hay alguna ilegalidad que nos la traigan Valeria Coyazo Cañizara había sacado información de que había una empleada o contratista del senado haciendo crepas mientras estaba contratada por el senado el presidente del senado eso no le levantó bandera no dijo oye es que como que hay algo raro ahí vamos de hecho le dijo a la prensa y nos preguntó le dijo investiguen busquen encuentren todo gracias señor presidente le hicimos caso vamos a seguir viéndonos lo que dijo el señor presidente del senado hace un año en una entrevista con Sugei Lamela recuerde que la duda surge cuando se le cuestiona a ella y ella dice no, no, no no, no bueno, yo le quiero preguntar eso es una agenda tengo dudas dudas es una cosa y la agenda es otra me voy a explicar te digo mira ¿cómo funciona cada corporación que tiene un contrato con el senado? yo no sé yo no entro en eso yo no sé quiénes son los empleados aquí hay corporaciones que tienen un contrato con el senado que lo tuvieron con el senado pasado y yo no conozco ni a su presidente ni conozco necesariamente a sus empleados si los conozco no sé quiénes son sus empleados pero no se quejó no se creó esa oficina bajo ese nombre porque ya hizo él tenía contratos en la cámara y la disposición no permite tener el contrato en cámara y senado la pregunta es cuál si ese contrato esa empresa se creó con el nombre de Cristal como presidente para poder tener el contrato con el senado ya que hizo él tenía contratos en la cámara y hay una disposición que no permite contratos en ambos en ambos cuerpos legislativos son parejas no están casados bueno pues en primer lugar yo desconozco el estatus civil de los empleados escravos de la historia eso es una insinuación que hacen ustedes eso no es un dato es una insinuación donde se quiere hacer ver que haya alguna ilegalidad si lo hubiera yo le pido a ustedes que digan mire el contrato se toco obligadamente que está violando el código de ética que está violando tal ley si hubiera algo de eso pues entonces yo lo acepto pero de nuevo yo no conozco todos los empleados de las corporaciones no conozco el detalle de lo que hacen porque de nuevo no está en mi función ¿verdad? pero esa persona usted no la ha visto a Cristal Roble o ha trabajado con ella como coordinadora intergubernamental fíjate yo me he retratado con gente ¿en qué canal tú trabajas? en el 2 yo me he retratado con un montón de empleados de Telemundo y si yo te digo que tú me preguntas por algún empleado de Telemundo te digo yo no sé quién es y yo pilla esta foto yo me tomo fotos yo saludo a todo el mundo yo comparto con todo el mundo ¿verdad? así que decirte o sea es una pregunta capciosa y no creo que de muy buena fe no, no, le pregunto por si se reporta si le se reporta al Senado rinde las horas del contrato de nuevo cada contrato le rinde servicio a alguna dependencia del Senado la compañía de seguridad que le rinda servicio que no sé quién es me van a preguntar quién es el guardia que está en el portón norte ok, páralo ahí páralo ahí señor director páralo ahí no le estamos preguntando por quién es el guardia de seguridad ni por quién es el empleado del distrito ni por quién es el contratista del distrito X o del distrito Y o del otro Senado estamos preguntando del contrato que quien le representa a usted directamente señor presidente esa era la pregunta que hizo Sugei estas personas según el contrato que está firmado les representaba usted recibía directrices directas de usted señor presidente no estamos hablando del legislador de distrito ni de empleado de seguridad estamos hablando de un contrato adscrito a usted directa y personalmente ¿verdad? así lo dice que el presidente le daba instrucciones directas hay que decir algo más Valeria y es que el presidente del Senado había dicho que él bueno aquí le dijo a Sugei que él no sabe ¿verdad? que los detalles del Senado y demás vamos a ver qué fue lo que le dijo a Leo Aldrich en una pregunta hace un tiempo porque el presidente del Senado decía que él sabía todo lo que pasaba en el Senado vamos a verlo usted me consta que sabe casi todo lo que sucede en el Senado quisiera saber su opinión qué opinión le merece lo que yo no sé es lo que no ha ocurrido pues quisiera saber precisamente qué opinión le merece el que el gobernador de Puerto Rico no supiera quién iba a ser designado como el máximo funcionario encargado de energizar el país de devolverle el desarrollo y por ahí sigue ¿verdad? y el presidente del Senado básicamente criticó al gobernador por no saber lo que cobraba Higgins esa fue la respuesta pero en síntesis el presidente del Senado decía que él sabe todo lo que va a hacer en el Senado pero esto no lo sabía no sabía alguien que le representaba a él directamente y que tenía un contrato para además darle servicios a él directamente que de casualidad era la pareja sentimental no casados importante porque es importante el asunto de casados o no Valeria vamos a explicar esto y vamos a la pausa y seguimos pero quería comentar algo que él hace referencia a las fotos como que uno se puede tomar fotos con cualquier persona pero él en las fotos aclara que es su colaborador y también hay una carta firmada por el presidente del Senado en la que se refiere a Isabel como su coordinador político en la región de Humacao y además obviamente pues ahí estaba con la pareja de Isabel y por qué es importante el asunto de si es casado o no porque si tú no te casas hay unas posibilidades de pues yo tengo un contrato con la Cámara y mi pareja en el Senado pero no somos casados así que legalmente no somos una sola persona y por tanto podemos tener uno contrato en el Senado y otro contrato en la Cámara importante que se haga eso ¿verdad? regresamos en breve presidente del Senado vamos a ver una parte adicional de lo que le dijo a su heilamela Tomás Rivera Chatz si ustedes tienen alguna denuncia particular por favor llévenla al contralor a ética señor director páralo ahí páralo ahí si tenemos una denuncia en particular señor presidente la denuncia era bien sencilla Valeria Coyazo Cañizares encontró haciendo crepas a alguien que estaba contratada para que usted le diera instrucciones de hacer trabajos o sea alguien que se supone que estuviera en el capítulo trabajando para usted representándolo a usted estaba haciendo crepas y eso fue lo que sale la semana antes la semana después su heilamela le pregunta a usted y usted dice que si tiene una denuncia en particular pero que más denuncia de que alguien que se supone que esté cobrando en el capítulo y que está cobrando por trabajo en el capítulo está haciendo crepas que denuncia más directa que esa señor presidente adelante pero tirar tiro al aire para mí ni en navidad ni en ningún momento así que no vengan aquí tirar tiro al aire si tienen alguna denuncia en particular yo les pido por favor que denuncien con la evidencia y con los fundamentos pero especular de que no que son parejas no, que es que no son parejas no, no, que es que si le rindo que si no le rinde bueno señor presidente en derecho dicen rebs it's a loquitur usted sabe lo que significa lo triste de todo esto señor director si puedes ponerme la foto de don Irán Irán Delgado lo triste de todo esto es que esta persona que está ahí en pantalla ahora fue donde la agencia de capital humano donde la comisión de ética para denunciar todo esto todo lo que hemos dicho aquí el señor que está en pantalla fue y lo dijo en la cámara expresamente y en senado como terminó votado o sea una persona que se niega a firmar una factura que él entiende que es para cubrir otro contrato una persona que asegura que se le presionó para firmar un contrato para que el cobrar realmente hizo él y no él no estuvo dispuesto a hacer eso terminó votado yo creo que ustedes vean ahora otras personas importantes para nosotros en este programa estas dos personas que ustedes están viendo en pantalla trabajan para el centro comprensivo contra el cáncer trabajaban vinieron a este programa y denunciaron corrupción y denunciaron gastos excesivos por millones de dólares en el centro comprensivo contra el cáncer y ante reglamentarios gastos innecesarios por un tubo y siete llaves incluyendo un sueldo de un jefe del hospital que estaba cerrado de 330 mil dólares como terminaron votados entonces a los empleados públicos que hacen lo correcto y denuncian el mal gasto a esos los perseguimos los sacamos y los votamos a las periodistas serias y honestas que le hacen preguntas de frente no hay entrevista lo que hay son insultos pero para estos hay contratos Valeria Collazo Cañizares es una periodista graduada de la Universidad de Puerto Rico en periodismo además estudió en la Universidad de Stanford una maestría una de las universidades más prestigiosas del mundo yo no creo que el presidente del Senado es quien para cuestionar la calidad de periodista y de ser humano además que es Valeria Collazo Cañizares vayan a telemundopr.com y díganme si que tú crees ¿les Rivera Chatz sabía o no sabía? regresamos 15 personas participaron en nuestra encuesta y dijeron ¿le crees a Rivera Chatz? sí 4% no 96% señor presidente del Senado Tomás Rivera Chatz en este programa le hemos hecho repetidas invitaciones para que esté con nosotros e incluso le invitamos para que estuviera esta semana como ve con respeto con firmeza y seriedad y con profundidad estamos dispuestos a recibirlo cuando usted quiera señor presidente este programa está abierto para usted a los abogados que siguen enviándonos cartas y amenazas de demanda y amenazas de que nos van a X, Y o Z nosotros hacemos nuestro trabajo y respondemos al pueblo de Puerto Rico aquí estamos con seriedad con firmeza y continuaremos mientras el pueblo nos dé su apoyo aquí estamos señor presidente usted tiene mi nombre de celular en confianza me puede llamar directa y personalmente si así lo desea para coordinar dónde, cuándo y cómo porque tenemos muchos documentos e información que queremos que usted responda a nuestras preguntas que son a la larga las preguntas que el pueblo de Puerto Rico se hace muchas gracias buenas noches